Hola mis bellezas, que tal, como están? Un saludito y un abrazo fraternal a cada una de ustedes. Vestidos clásicos 2020. En todo este año hemos venido viendo vestidos clásicos con botones, sin botones, con mangas, paletoneados, fruncidos, en fin, de todo. Vestidos sencillos, muy bonitos, con los cuales nunca pasan de moda. El secreto está en saber interpretar cada regla y el estilo, y cómo lo vamos a poner, cómo lo vamos a lucir, en qué oportunidad lo vamos a lucir. Pero siempre es importante que seamos natural, seamos segura de lo que nosotros nos ponemos. Puesto de que el llevar una ropa muy sofisticada, a veces nos hace sentirnos extraños. Es por ello que no debemos dejar por alto los vestidos clásicos, los vestidos de época en el cual, por años o por trayectorias, nosotros hemos venido usando. Estos vestidos están muy lindos. Simplemente tienes que agregarles algunos accesorios, si a ti te gusta, para que el vestido quede un poquito más moderno. Es usted quien lleva la ropa y no a la inversa. O sea, vístete y sé feliz. Ponte lo que a ti te gusta, puesto de que a tu amiga, a tu amigo, al vecino, no interesa lo que tú quieras ponerte. Así es de que estos vestidos están de maravilla. Invierte en calidad a menudo. Es sinónimo de hacer en cosas que no se ven. O sea, invierte en algo que te va a servir no solo una vez, te va a servir, digamos, durante te dure la prenda. Con el movimiento interno de un reloj mecánico a las costuras cosidas a manos de una chaqueta o unos zapatos. Así es de que, mis hermosas, espero les gusten estos vestidos. Están lindos, pero muy lindos. Y espero los disfruten, porque la verdad, estos vestidos nunca pasarán de moda. Así es, mis lindas, hermosas, espero que les gusten estos vestidos juveniles. Están muy bonitos. Yo les digo juveniles, porque así se va a llamar el tema del video. Pero si ustedes ven estos vestidos en los videos anteriores, han estado usándolos personas adultas o más mayores. Puesto de que, con esto les quiero decir de que no hay edad, no hay distinción de persona para usar estos vestidos. Anteriormente yo les dejé un video en el cual eran esta misma hechura de vestido, pero con una persona gordita. Ahora yo les dejo unos vestidos juveniles con zapatos bonitos, elegantes y muy con estilo. Así de que disfrútenlo, puesto que está bonito. Vestidos sencillos 2020 están a la disposición. Les dejaré el link de compras, porque estos vestidos sí tienen link de compra, allí abajo del video. Así de que disfrútenlo, puesto de que están muy bonitos. Bendiciones y conmigo será hasta la próxima. Bendiciones y conmigo será hasta la próxima. Bendiciones y conmigo será hasta la próxima. Bendiciones y conmigo será hasta la próxima.